Hey fanaticos gamers como estan soy Radikiller Vean vamos a jugar ahorita 8 pool de mini click Vamos a jugar a ver que tal nos va Yo tengo una cuenta por aparte Pero de esta cuenta pues es de Radikiller Alli me ven Mi nombre es Alexis Si ustedes quieren jugar conmigo Pueden agregarme facebook Se los voy a dejar en la descripción Facebook solamente lo ocupo Casi solo para jugar No es tanto chateo Pero pues Hay por lo menos para que ustedes Como dicen me pueden encontrar aquí como amigo Que tienen este juego Y pues Como dicen podemos echarle una partidita Asi que Vamos a empezar, tengo 550 Monedas O puntos O fichas Y vamos a ir a Uno contra uno Vamos a ver Que nos dice verdad Que liga, como dicen que liga queremos jugar Pero ustedes saben que Estas estan bloqueadas porque no tenemos La cantidad de dinero que necesitamos Por ejemplo aqui necesitamos Por lo menos necesita de 1000 Necesitamos 500 osea para apostar Esta necesitamos 100 No se porque esta Se supone que tengo mas de 100 Pero bien esta es de 50 Vamos a empezar con esta Vamos a ver quien nos toca A ver Osea cual es la victima Porque yo mas o menos soy un poquito Como dicen chingon en esto Tengo nivel 2 Y no se porque apenas acabo de hacer la cuenta Y ya tengo nivel 2 Bueno vamos a ver A nosotros nos toca Ponerla por aca Yo siempre la pongo aqui Vamos a tirar Ahí esta Jaja Hágale huevo Hay que 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 Osea que fuerte le pega Vamos a ver No he metido ninguna Vamos a esperar Osea Eh Dice esperando la respuesta del oponente No abandones la partida No se Se supone que tengo internet Bueno Esperando la respuesta del oponente Verdad No es problema mio Pocas palabras Piense que me estoy acordando de algo Jaja Creo que estoy grabando en 60 fps Jaja Es que yo siempre lo he editado en 30 Uy Ya gané Que mierda Esto si dice Ha escondido el premio Es un logro verdad Así como lo de Clash of Clans Se fue a la mierda Bueno se fue a la mierda Pues Se supone que este gameplay Iba a empezar con todos los poderes Y se fue a la mierda A ver Vamos a jugar con Kachik 1 Si es una chica Pues Le voy a decir que sea mi novia Date prisa Ve Si será Pendeja Yo Bueno por lo menos metió una rayada Vean Un problema cuando las Todas las pulas están cerca Porque es mas dificil Como dicen Tocar una y pues Meterla donde Deberíamos meterla Y hay que tener cuidado siempre De no meter la negra Antes de todas Porque si la metemos Perdemos O por ejemplo Al final Cuando te toques Sin meter la negra Meter la negra No piensen mal verdad Osea meter la bola La bola 9 creo que No se O 8 perdón La bola negra pues Entonces Ey ya se le acabo el tiempo Se le acabo el tiempo al pendejo Bueno pues Le voy a dar el toque de gracia Al dañado Yo soy buena gente Voy a hacer que Golpeen todas Ahí esta Metí Otra Otra Osea Otra rayada Entonces a mi van a tocar Las rayadas Las rayadas Eh Bah ahí estamos Vamos a ver Vamos a ver Como nos va Ay que mierda Que mierda No se a donde pegarle Vamos a pegarle a esta Vamos a ver Vamos a ver Por acá Ahí esta Vamos a ver Ojalá que no meta la negra Uy Pues esta bien Vamos a ver Le toque de gracia Esta entero Tiene las Son Vamos a ver 7 Si es que son Osea son Son Eh Vamos a ver 7 Son 15 Son 15 15 pelotas La 8 es la de en medio Osea las primeras 7 son mías No las de en medio Perdón Que serian las Las Eh Eh La Las lisas Y las rayadas son las mías Que son del 9 Hasta el 17 No hasta el 15 Ahí están Le esta yendo bien Apurate pendejo No se porque no sale la imagen Vamos a ver Vamos a darle click acá A la imagen Es de Rusia O no cabrón Un Un ruso Y ganancias Solo tiene 200 Osea que esta empezando igual que yo La metio La metio La rego Vale Entonces que tenemos que hacer acá Osea como tendremos que Bueno Jugar Yo siempre trato de Meterlas mas dificiles A la mas facil al final Porque A veces este Donde quede tu Como dice tu La bola esta Pues asi se te hace mas dificil tambien Asi que Yo creo que Yo mire Yo creo que me dio bien Vamos a ver Uy Ay 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 Que mierda Que mierda Tiene la La roja para poderla meter bien este Pero como esta empezando Se supone que Estorbe Jeje Es que yo tengo una cuenta Cuenta ya personal De mi propio facebook El que Pues el de El no de Rabbikiller Y pues Ehh Yo tengo una cuenta ahi Y pues Ya llevo el nivel Creo 15 15 creo que llevo Y es que no juego Siempre Y si sera Bueno Obviamente Este No puede verlo Vamos a meter esta Que esta es la mas Se ve Se ve mas Mas dificil verlo Que Ahi ta Si sera yo Jeje Todas las he dejado igual Solamente la La 16 Creo que No la 15 Exactamente Es la La rayada Café No es incomodidad No solamente tiene esa Jejeje Jejeje Mete la negra Pendejo Porque si la metes Ya la regaste Parece que no Las ha dejado en una posición Bastante incomoda Creo que Yo puedo hacer esto Vea Jejeje Les voy a enseñar Mi técnica especial Pegar una con otra Vamos a ver Ahi esta Pégale 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 Es que soy maldito Ya has conseguido Un premio de tiro combinado Ahi esta Vamos a pegarle a este Y vamos a dejar Vean Por eso es que hay esta linea Para que ustedes puedan Por lo menos Orientarse Hasta que Hasta que fuerza Pueden pegarle a una pelota Un premio de tiro Ya está Vamos a ver Seguimos Vamos a ver Vamos a ver Si ustedes se fijaron Que iba bastante lento Y casi Casi Entonces dejemoslo por aca A la mitad Ya Ya O sea, uno va midiendo, ¿verdad? Con su tiempo que uno vaya aprendiendo, le va a ver mejor, ¿verdad? Le va mejor. Ahora bien, vean este truquito. Yo quiero que la pelota, o sea, esta blanca, al final quede como por esta dirección. Entonces acá, o sea, podemos cambiar de tacos, ¿no es verdad como le dicen? Pero no tengo ninguno. Y no tengo pistola tampoco para poder comprarlo, así que no lo voy a comprar. Vamos a utilizar esto, ¿verdad? Esto es como dicen, para que vaya de reversa. Hay que hacerlo rápido porque si nos termina el tiempo, vamos a darle casi este. Casi, casi, a la mierda, casi. No me sirvió y se gana la partida así, pues. No le puedo pegar aquí, ¡qué mierda! Sí, sí, puedo pegarle, pero es un golpe, un golpe que no me lo voy a creer, pero es posible que lo haga. Vamos a ver, con todos los poderes, porque cuando se le pega así, no toca ni nada. No, 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 no. Si, la metí. Arrítate de ese ruso de mierda. Se llama Tochig1, yo le gané. Ahí está, le gananazo, papá. Vamos a jugar, vamos a jugar otros dos. Vamos a jugar otro, no, vamos a jugar uno más. Uno más, vamos a ver. Ahí está, he ganado un dólar, dice. 8 puntos para el beat. Se supone que el vídeo Ahí dice que si quiero compartir Mis Como dicen mis logros pero pues No me vale Actualizando Puedo aquí en este Si ustedes se fijan en este botón Verde que dice más o sea La cruz o sea yo puedo agregarlo como amigo Y después puedo estarlo retando Me aparece como amigo y yo le digo Mira te quiero desafiar entonces ya Está conectado pues se conecta Y pues jugamos Dice Pachable quiere publicar unos muros No, no quiero que publiques mierdas Así que bueno Ya desbloqueamos el Sydney Marina Bar Ahora tenemos que el precio de entrada son 100 y ganamos 200 O sea que ganamos 100 Vamos a ver como nos va Ha conseguido un premio Colegas de Sydney No se cual, vean con un Alganistan Ay que guapo era Me excitó fíjense No, ni mierda No le hago el barro Vamos a ver Que mierda Porque le pego tan suave acá En la aplicación móvil O sea le pegaron todos los poderes Vamos a ver Este es Talibán Talibán, yo no sé Talibán Alganistanita Alganistanita Así es Alganita ¿Cómo se dice? Déjenmelo saber en la caja de comentarios Chicos ¿Cómo se le dice? O sea ¿Cómo se dice la persona en Alganistán? O sea Como por ejemplo De México Mexicano De Colombia Colombiano Alganistan Alganistanita Creo que es así O es Alganita No es Alganita Alganistanero Pero por ahí Es el chico Y se ve que Que puede Pero tiene un nivel Un poquito mayor que el mío O sea que ya Como dicen Ya está un poco rayado Pero no sabe Que yo estoy más rayado Con otra cuenta Vamos a ver Pégale Pendejo Pégale Mierda Se me estáñando Los suscriptores Por vos Pendejo Y que no le va a pegar Se le va a acabar el tiempo Bueno Le pego Me va ganando Porque ha elegido Las de rayas De las rayadas Y pues Ya lleva tres Yo pues estoy entero Vamos a ver ¿Qué pasa? Pues Ay pendejo Pero lo ha elegido bien Y creo que así Está bien Pero la va a meter Acá En el hueco Abajo Céntrico Uy Que mierda Este pendejo No es cualquiera Pero ese que tiene En la imagen Es un Coreano De esos Del norte Creo Ah Sí Es de Irak Vean Este coreano Corano Este coreano De allá De Kim Jong-un Pues Es una foto Así de De esta novela Para niñas Que les gustan Los coreanos Solo porque No tiene pelo De verdad Esto es verdad No me lo digan Que no Pero este me está dando En la madre Ya Ya metió casi todas O sea Si no mete Esa Porque Si es mamón Mamón Porque es mamón Vean Que ha cambiado aquí La forma Para regresar No es tonto No es tonto Pero esta Se la va a jugar Porque Si a mí me deja Si a mí me deja Vean Yo voy a dejar Esta Yo voy a dejar Esta Para que no No trate De meterla Ahí Pero yo me lo puede Jugar Vamos a ver Yo creo que Ahí queda Cabal Metete 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 Casi Pero No va a poder Tocar No va a poder Jeje Porque tiene Esa tos en media La regó La regó La rega Este pendejo Hágale huevo Bueno Va a ser Como era El viejo truco De golpear Entre medio Y ver Si toca algo Y no toco Nada Jeje Vamos a ver Estas dos Están fáciles Las que están Un poco difícil Podemos tocar Esto Ahí está Jeje Yo creo que Están Porque estas Están Están juntas Entonces Donde vaya A quedar Después La pelotita Esta De color Blanco Pues Se nos Puede Dificultar Como dicen Y seré Pendejo Seré Pendejo Que mierda Porque no le pegué Más fuerte Ay Que regada De mierda Que regada De mierda Me va a ganar Me va a ganar Cien Dolaricos O sea Cien 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 Fichaba Bueno Pero A ver Como va a hacer Con la Por lo menos Tenía dos Oportunidades Por lo menos De Oh La va a tirar Hacia arriba No Le falta Le falta Si la hace Que mierda Mierda Ay Que mierda Bueno Me ganó No metí Ninguna Bueno Esto es el karma Esto es el karma Bueno Me ganó Está bien Pero Pero Gané Puntos También Así que Pues O sea Todo feliz Ni mierda Pendejo Me quería O sea Me estaba pidiendo Otra revancha Que coma Mierda Bueno Queda igual Como siempre Bueno Chicos Aquí lo vamos a dejar Es un pequeño Gameplay Yo creo que Ni llevamos Ya llevamos 15 minutos Es que Este pendejo Se tuvo bastante Y me ganó Al final Bueno Chicos Si ustedes Como les digo Quieren jugar conmigo Pues agréeme Voy a dejar mi Facebook En la descripción Y pues Si llega el momento Pues me ven por ahí Conectado Y quieren jugar conmigo Pues es muy probable Que lo esté grabando Así que Es probable Que también salgan ustedes Ahí en el video Así que Si les gustó este video Por favor Manito arriba Si les gustan los juegos De VR Suscríbanse Si son nuevos Bienvenidos Den en la campanita Para que siempre YouTube les recuerde Cuando suba un nuevo video Síganme en Twitter Ahí van a estar en Twitter También Les voy a dejar en Twitter Y nos vemos En un nuevo gameplay Cuídense ¡Suscríbete!